el que obra mal se le pudre el tamal así dice un dicho y pues ese dicho va dedicado a eugenio chicas donde ha sido ya condenado por enriquecimiento ilícito él y toda su familia vamos a leer el post de cibar news donde aclara esto que pasó el día de ayer y pues todo aquel corrupto que ha robado dinero del pueblo pues tiene que ser condenado y tiene que regresar ese dinero ahora mi pregunta es solamente se quedará así o también habrá este consecuencia penales espero que sí porque pues es un dinero que no les correspondía y se lo robaron dice así última hora eugenio chicas y sus familias son condenados por enriquecimiento ilícito la fiscalía logró una condena civil contra eugenio chicas y su grupo familiar por enriquecimiento ilícito ordenando el reintegro de más de 202 mil dólares al estado además chicas ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 10 años según el fallo emitido por la cámara segundo de lo civil pero todos modos eso de que esté inhabilitado 10 años pues eso no interesa porque yo no creo de que eugenio chicas vuelva a tener un cargo un cargo público ya porque el fmln pues ya está muerto ya no ya ya no existe y aquí pueden ver la cara miren de eugenio chicas donde pues ese día fue el día a yer fue condenado por enriquecimiento ilícito y espero también de que no solamente reintegre el dinero sino que también hayan consecuencias legales legales pero penales eso es lo que yo deseo realmente porque esto no se debe de permitir de que se estén agarrando el dinero del pueblo vamos a ver también aquí un vídeo cómo fue el caso y cómo fue este cada uno condenado según los que se robaron a este mediodía hemos escuchado el fallo del proceso de enriquecimiento ilícito contra el señor eugenio chicas martín y su grupo familiar y el fallo ha sido de la siguiente manera se ha declarado sin lugar las improponibilidades que alegaron en su contestación de la demanda se ha declarado la existencia del enriquecimiento ilícito contra el señor eugenio chicas martín y su grupo familiar y han sido condenado a restituir al estado de el salvador las siguientes cantidades en el caso del señor eugenio chicas martínez la suma de 173 mil 705 dólares con 57 centavos a su cónyuge blanca stefania y a las martínez la suma de 11 mil 282 dólares a su hijo carlos en esto chicas gonzález la suma de 1.080 dólares con 44 centavos y a su ex cónyuge ana lucía ramírez ayala la suma de 16 mil 489 dólares con 50 centavos asimismo también se le ha declarado inhabilitado para poder ejercer cualquier cargo público durante el paso de 10 años cuanto en la suma total del que van a reintegrar en total se va a reintegrar al estado de el salvador la cantidad la cantidad de 202 mil 557 dólares con 51 centavos como lo escucharon eso fue lo que van a reintegrar 202 mil 500 dólares diario el salvador dice así la fiscalía general de la república logró condenar civilmente a eugenio chicas y su familia por enriquecimiento ilícito deberán devolver más de 202 mil dólares al estado y el genio queda inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años el fallo fue emitido por la cámara segunda de lo civil y aquí lo pueden ver pues a eugenio pues ya siendo condenado para que regrese ese dinero él su esposa blanquita su hijo y su ex esposa así son las leyes así tiene que actuar todos a devolver ese dinero que no les correspondía y que robaron a eso se dedicó el fmln a robar a saquear esas son las obras del fmln dale likes